Hasta el momento nosotros hemos venido trabajando de manera local y cuando digo o me refiero a manera local estoy hablando a que hemos estado trabajando en nuestra casa, o sea, nuestro equipo, nuestro computador. De tal manera que si nosotros quisiéramos que alguna otra persona externa o un tercero modificara nuestro código no sería imposible porque ellos deberían de acceder a nuestro computador desde sus computadores. O sea, la única manera en la que ellos podrían editar o tocar o modificar nuestro código es accediendo directamente a nuestro computador. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos en equipo? ¿Qué pasa cuando el proyecto es inmensamente grande y si lo desarrollas tú solo te va a tomar meses o incluso años de desarrollo? Es ahí donde aparecen los equipos de trabajo. Y es esta parte muy importante porque un equipo de trabajo puede ser un equipo de trabajo de tu empresa o en cualquier parte del mundo debe de acceder a un mismo proyecto y cada una de estas personas debe tener su propia versión del sistema. Entonces, cuando cada una de estas personas tiene su propia versión del sistema puede agregar cambios, puede realizar modificaciones y puede traerse los cambios que otros compañeros han hecho al trabajo alrededor de todo el mundo o en cualquier lugar en donde se encuentre. Entonces, es ahí donde necesitamos de una manera de conectar nuestro trabajo con nuestros compañeros. Y es aquí donde aparecen los repositorios. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio no es nada más y nada menos que un computador o un host en la nube, en internet. De tal manera que nuestros compañeros realizan los cambios en su trabajo, en su computador y los mandan al repositorio, al repositorio remoto. Y cuando tú realizas un cambio también lo puedes enviar al repositorio remoto. De esta manera, este repositorio remoto contiene todas las versiones y todos los cambios que tus compañeros han hecho al mismo trabajo. Ahora, una vez que están los cambios aquí, tú puedes traer los cambios a tu computador en cualquier momento. Los cambios que han hecho este fulanito, este fulanito, este fulanito o de plano los cambios que han hecho todos. Hay muchos repositorios en internet. Está GitHub, está GitLab, está Bitbucket. Pero en este curso vamos a aprender GitHub. ¿Por qué GitHub? Porque GitHub es uno de los más populares y de hecho es conocido como la red social de los programadores. Porque todo programador debería de tener su cuenta de GitHub. Porque de hecho en los trabajos, cuando tú estás en una entrevista de trabajo, es muy posible que te pregunten Bueno, ¿y cuál es tu perfil de GitHub? Yo necesito ver los trabajos que tú has realizado. Y con eso pues tú muestras las habilidades que tiene. Nosotros tenemos este proyecto que es Aprendelandia, que es algo que me inventé algo ahí. Es un proyecto web muy simple y lo que nosotros necesitamos hacer es subir este proyecto a un repositorio remoto para que una persona en cualquier parte del mundo lo pueda ver, lo pueda modificar y pueda, de hecho, pueda realizar aportes y yo incursionarlos en el proyecto. Ok, entonces para ello pues simplemente abremos GitHub, buscamos GitHub en Google y nos aparece esto de acá. Entonces aquí yo le voy a dar clic a esto de acá y es súper fácil, es súper fácil. Lo único que ustedes deben de hacer es registrarse. Yo creo que el proceso de registro lo pueden hacer ustedes mismos. Ahora bien, de preferencia yo les recomiendo que el mismo correo con el que registraron o con el que configuraron Git sea el mismo correo electrónico que utilicen para su cuenta de GitHub. Esto va a relacionar ambos entornos de trabajo, tanto Git como GitHub y les va a facilitar mucho la vida. Ok, entonces simplemente se registran y les va a aparecer una interfaz como esta, muy similar. Aquí tenemos el repositorio, esto es un repositorio remoto y como pueden observar aquí están todos los proyectos que yo tengo. Está este proyecto que lo realicé y que de hecho me dice cuándo lo actualicé. Está también este otro proyecto. Todos estos de acá son proyectos que yo he realizado. Este es básicamente el historial de repositorios que yo he realizado. Y otra cosa importante a notar es que los repositorios pueden ser públicos o pueden ser privados, como ustedes lo quieran. Yo en este caso tengo que la gran mayoría de mis repositorios son privados porque son para clientes. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es poner mi proyecto, el que hemos estado desarrollando en la clase pasada, lo voy a poner en un repositorio. De tal manera que cualquier persona del mundo lo pueda ver, lo pueda clonar, lo pueda modificar y de hecho pueda aportar a que el proyecto crezca. Entonces, simplemente le doy a clic en New, me voy para mi carpeta, aquí, aquí está. Voy a abrir aquí la ventana de Shell, ok. Y voy a ponerle aquí Aprenderlandia. Aquí le voy a dar una breve descripción y le voy a poner Este es un repositorio público para el curso de Git y GitHub de DF Bastidas. Entonces, como pueden observar, lo primero que hace GitHub es mirar si este nombre está disponible. Después nosotros debemos darle una descripción. Esto es opcional, pero es una buena práctica. Después nos dice, bueno, ¿este proyecto va a ser público o privado? Yo, en este caso, lo voy a inicializar como público. Aquí dice, inicializar este repositorio con un README. Bueno, ¿qué es un README? Básicamente un README es un archivo de texto plano, el cual le dice a cualquier persona que va a clonar el proyecto, de qué consiste el proyecto. Entonces, Aprenderlandia, por ejemplo, podría yo poner esto, Aprenderlandia es un sitio web que permite aprender de temas interesantes. Y listo, ahí lo voy a inicializar con este README. Pero yo, en este curso, no lo voy a hacer. Así que yo simplemente le voy a dar crear nuevo repositorio. Y tan simple como esto. Ya se ha creado el repositorio. Míralo aquí. Y miren que, de hecho, Git nos crea acá arriba un enlace del repositorio. Este repositorio ya lo pueden ver ustedes, de hecho. Ustedes pueden ver este proyecto, este repositorio, y clonarlo allá en su computador. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Simplemente, aquí lo que ya... Ya tengo el repositorio inicializado, pero no tengo ningún proyecto asociado a él. El Git init ya lo hicimos, ¿cierto? El README no lo voy a poner, ya dije. Los commits ya están. Ahora lo que voy a hacer es enlazar mi proyecto local, mi repositorio local, con el repositorio remoto. Para hacerlo, simplemente ejecuto este comando. Lo voy a copiar y le pego aquí. Le voy a dar Control-V. Ok. Y le voy a dar Enter. Listo. Aparentemente, no pasó nada. Pero entonces yo le doy Git remote menos B. Él me va a decir hacia qué repositorio remoto estoy apuntando. Y como pueden observar, dice. El origen es este repositorio. Está en github.com slash diego150 o bueno, 1500, perdón. Y el repositorio se llama aprendelandia.git. Miren, observen bien que .git en efecto es el repositorio. Recuerden que el .git es el repositorio local. Mírenlo aquí. Este de acá. Ok. Listo. Ya hicimos esto. Y ahorita lo único que hay que hacer es ejecutar el comando git push menos u origin master. Vamos a ver. Voy a pegarlo. Y le voy a dar Enter. En este punto necesito que entiendas algo. Si a ti te pide email o nombre de usuario y contraseña, tú debes de poner el nombre de usuario y contraseña de tu repositorio. A mí no me lo pide porque yo configure correctamente mi git con mi github. De tal manera que relacioné el correo electrónico de mi git con el correo electrónico de mi github. Ahora, si tú te estás preguntando, entonces Diego, el correo que registraste en la clase 2 o 3, no me acuerdo, es el mismo correo para este. La respuesta es un completo sí. Y entonces por eso hace el cambio de una manera tan rápida. Pero si por casualidad te pide tu nombre de usuario y tu contraseña, simplemente se la pones. Ok. Muy posiblemente te va a aparecer el nombre de usuario en una interfaz gráfica y después en la consola. O de pronto te aparece solamente en la consola o de pronto te aparece solamente en la interfaz gráfica. Eso va a depender de cómo tú lo hayas configurado. Y es algo que se aprende con el tiempo. Ok. Ya según eso, ha enviado los cambios a mi repositorio. Vamos a ver si es verdad. Yo le voy a dar y voy a recargar aquí. Voy a recargar aquí. Y en efecto, miren, aquí está mi proyecto. Aquí está. Ya todos los cambios que yo he hecho en mi proyecto hasta ahora se encuentran aquí en mi repositorio. Y ya están seguros. Y cualquier persona los puede leer, los puede modificar, los puede clonar y puede obtener y puede tener este código en su equipo. ¿Cómo se obtiene este código, Diego? Pues en realidad es muy fácil. Simplemente le doy aquí en Clone or Download. Voy a copiar esto. Lo copio. Y me voy a donde yo quiera copiarlos. Por ejemplo, yo me voy a devolver un nivel. Y voy a darle git clone. Clone. Y pego aquí. Esperen un minuto. Listo. Pego aquí. Y aquí pasan dos cosas interesantes. Si yo no le pongo nombre, él va a poner aquí Aprendelandia. Va a crear una carpeta llamada Aprendelandia. Y va a guardar el proyecto aquí en una carpeta con este nombre. Pero yo le pongo un nombre. Aquí puedo poner Aprendelandia 2. Él va a crear la carpeta Aprendelandia 2. Y va a poner todos los archivos dentro de la carpeta Aprendelandia 2. Voy a hacerlo. Y listo. Dice. Está clonando dentro de Aprendelandia 2. Ahora simplemente me voy para el escritorio. Y aquí está. Aprendelandia 2. Listo. Esto es todo por el video de hoy. Es una breve introducción a Git y a GitHub. Ya hemos combinado ambos conceptos. Pero todavía falta mucho por aprender. Y yo te invito a que continúes con el curso. Que sigas aprendiendo. Que compartas lo que sabes. Que compartas este conocimiento a alguien que lo necesite. Que me sigas en las redes sociales. Que lees like. Y que te suscribas. Yo soy Diego Bastidas. Y hasta la próxima. Gracias.